Un horrible accidente dejó a cuatro personas muertas y una en estado crítico tras un accidente en el condado de Dodge. Ahora los vecinos dicen que quieren ver un cambio. Esto ocurrió lunes por la madrugada. Una camioneta Ford con cinco pasajeros viajaba por la carretera doble T del condado cuando se pasó una señal de alto y fue impactada por un semiremolque. Cinco personas de entre 16 a 19 años estaban en el vehículo. Cuatro de ellos murieron y una joven de 18 años de Madison se encuentra en el hospital con serias heridas. El hombre de 57 años que conducía el camión sufrió heridas leves. Los vecinos dicen que la intersección es peligrosa y quieren que se pongan medidas de seguridad. La oficina del sheriff del condado de Dodge dice que es una investigación en desarrollo.